¡Pá, ya sé ya hambre! Es que no sé si agarrar el camino que va para el pozo. ¿Quiere que me la saco? Felicidades. ¡Ajá! ¡Cuán dule! Y miren, la hipótesa, todo planeado. Hasta bebé desde aquí, miren. Ella tenía todo planeado. Hoy era el día, Juan, en que le iba a decir a usted. Juan Gabriel, vas a ser papi, desgraciado. Vas a ser papá. Va, pero no le peguen a Sara. Perdón. No se pase. Vaya se llampó la gran puchica, René. No ve que queremos tener una conversación privada. No cometido jalapar. Juan, ¿y por qué no me dijo que quería platicar conmigo? Con... Cuando se refiere a esa... Es a él. Ah, ¿se refiere a mí? No semejante cuencudo. ¿Se refiere a mí, entonces? No. No, ¿quién dice? Se acabó el tiempo. ¿Por qué usted no va a andar sangarreando? Oye, usted me va a picar. Me le voy a humillar, me le voy a humillar. No. No. El mexicano me enseñó aquel bolado que le hizo a mí. ¡Ay! 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 Ve, mire. Ay, lo siento. Y va a golpear la pancita y en la pancita Ana él dijo tú. ¡Hora también! ¡Vámonos por otro lado! Miren, por eso no le digo nada y no le he explicado nada porque está él. Por eso yo no le he explicado nada. Vaya y por mí no hay ningún problema porque por mí le puede explicar. ¡Ay! ¡Sí! Como dicen los mexicanos. ¡Váyanse a la jerga! ¿Jerga? ¿De caballo? De caballo. ¿Dónde dejaron las camisas? Pues para irme, ¿no están ellas? Ahí están, donde usted la dejó. Ay, como quisiera verlo yo feliz, muchachos. Yo lo quisiera ver feliz. ¿Y por qué no se largue entonces? No. Si lo quiere ver feliz. ¿Está usted acá? Eso no. No se puede, ¿verdad? No entiendes. Ni yo te iba a llorar. ¿Y cuánta gente cuenta? ¿Por qué? Jamás de dos. Me va a tocar que usar medidas algo extremas porque no hay de otra. A su elego. A su elego. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es para ustedes? Porque, mírense. Nada le puede parar. Nada le pinta. Se va caminando. Miren. Y le vuelvo a pegar otra vez. Miren. ¿Qué? 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 Ay, chula. Ella tiene un gran planta. Al rato nos vemos. Ya, pre-punchica. Al rato nos vemos que le vaya bien. Ay, lo más probable es que... Ahí le avisamos por cualquier cosa. Sí. Tal vez le vamos a trabar lavar ropa. Ay. 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 De vuelta. De vuelta. De vuelta. De vuelta. ¿Por qué me hizo eso? Espere que le vaya a él y después le explico. Madre, si ya descubrió ya, mi. No creo que regrese de vuelta. Ahí está. Allá está parado el hijo nube. Ya. Ya. Ya estuvo bueno. Ya. Sí, ya. Yo sé que ya. Tiene un hijo de otro. Expliquenme supuestamente la gran explicación. ¿Quieres que él le diga? Anda. Anda. Aquí está el niño. Gloria. ¿Sabe qué es lo que le tengo que decir? Ay. ¿Y ahora qué va a hacer? Callo. Ahí está apachándola. Y después va a ir que del otro. Es como le hicieron a mí. A vos te van a echar la culpa, bobo. ¿Por qué? A él le van a echar la culpa. En este caso yo siento que es lo mismo. Igual que lo que me está pasando a mí. Esta es la apacha y aquel está. Miren. Están iguales las parejas. Row y Row. Señora ayuda. Y a él le están echando la culpa. Ya vio. La verdad es que ya me están dando ganas de irme. Mejor ni no decirle nada. Anda, qué bonito. Te van a hacer leño igual que a mí. No, ¿sabes qué? Me voy a ir porque usted mire. No, ya. Ya, ya. Y no permite y no deja que yo le explique. Explíqueme ya, pues quiero ver. ¿Sabes? Estábamos ahí conversando y todo. Lo que me estaba diciendo. Si dije malas cosas. No era así como yo tenía que haberse dicho. Cuando yo me tenía que haber referido a que ya no estamos juntos. Así que yo voy a sacar sola a mi bebé, sea niña o niño. Óyeme pues. Cuando yo me refiero a eso. Y me estoy refiriendo que no quiero. Como no estamos juntos. Usted por eso no se preocupe. Pero, ok. ¿Qué me quiere dar a entender? Pues que yo no entiendo. ¿Qué? ¿Quién es el bebé, pues? Es lógico. ¿De quién más podría ser, pues? Es algo incierto yo. ¿Y por qué dices aburrada? Todo lo que estaba viendo ahí en la gallina. Dios, va. Y eso da el ejemplo a los pollos también. Mire que usted realmente viene aquí. Usted lo viene a revolver la cabeza. Ya no piensa bien. ¿Y que fuera oía frijoles? Llove. Mire pues, con donde te ponía ahí, pues. Díganme ya pues. Ya le inferso y yo. Que yo no siento, wey. Qué más quiere que le diga. Si es lo que le estoy diciendo que es la verdad. Pero no me dice. Qué más, quién va a hacer el niño. Por eso yo no sé de quién más va a ser. De que el gallo. Bueno, yo solamente le estaba diciendo que me sospechan que está embarazada. La verdad, a mí, si usted no me cree de quien sea el bebé, pues a mí la verdad, yo lo voy a criar sola y no necesito de un hombre para que sea a la par mía y mantenga a mi hijo. Pero Jennifer, la sospecha que tiene supuestamente de quién son, pues, Millas o de Darwin. ¿Y cómo quiere reflexión? Solo dígame tuyo. ¿Sabe? ¿Algo así, ve? ¿Sabe qué es lo que más me duele? Lo que ha pensado. Y no le he demostrado canos de llorar ni nada de eso. ¿Por qué? Porque siento que es algo que ahorita, ¿para qué? Solo que usted viene y me miente estar largo, cuando en ningún momento es eso. ¿Y entonces? Pues, ¿y de quién más va a ser, pues, y no que es suyo? ¡Millo! ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde está mi niño? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Verdad? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Crees que estuviese teniendo? ¿Qué es lo que más me duele? ¡Hijo de Lula, Lula! ¡Hijo de 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 Lula! ¡Espera! ¡Hijo de Lula! ¡Hijo de Lula! ¡Aquí está! ¡No esperes, pues! ¡No! ¡Y ahí está, Medina está diciendo! ¡No! ¡Hijo de Lula! ¡Hijo de Lula, Yanifer! ¡De verdad! ¡No! ¿Esta le pone? ¿Y qué? ¿Le agarra esa reta al otro? ¡Vámonos, Yanifer, para la casa! ¡Lo cuidamos! ¡Ay, de verdad! ¡Le voy a hacer sope de gallina! ¡Vamos a costarme una mata! ¡A tu ru 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 ru! ¿Donde fue? ¡No! Ay, entendió, me estuvo despreciando en frente de René. ¿Cómo crees que me sentí? Es que Jennifer, él es un gran amigo y como que te lo voy a preferir. ¡No! ¡No! ¿A dónde quedo yo? ¡No! ¿A dónde quedo yo? ¡No! Jennifer, René me hace unas cosas en la mente a mí, como que me consigue guardar la película aquella que le queda en la boca. Imagínese. No, es que usted prefiere más a René que a mí. Tampoco voy a andar prefiriendo más a René. Ella estaba creyendo a él todo lo que le estaba diciendo. Jennifer. ¿Qué? Lo siento. Lo siento. Ella estaba creyendo. Ella fue creyendo. Ella se le agrada. Ella se le agrada. Hola, mi niño. Buenas, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues te vias capturado ese animalito pues con ganaderos. Tampoco ni hijo de mañoso. Pues yo te vi allí y que lo tenía pues con tu mamá. no, mamá, pero practiquemos pero también y también y también y yo ay, ay, ay ¡hey! ¡qué felicidad por la que veo en este! ¡hey, que estoy feliz! ¡qué chamaquito! se puede saber pues cuál es el motivo de esa felicidad y yo, mamá ¡cela, clara, clara! ¡y papá soy yo mi rey! ¡Ey! ¡Qué linda muchacha! Ah, pues si no, pues de suficiente motivo, pues. Después de la escenita que me causó, ay, quiere que se hable. Como que si no, se alegra mucho con las noticias. Es que sí está contenta y todo eso, pero viene él y... No, pues, pero... Se dejó a la carreta, por ejemplo. Por lo que yo veo, pues, aquí el chamaquito está súper feliz, hombre. No, pues, mire, pues. Alégrese usted también, hombre, alégrese. Pues yo también le voy a comentar algo. Yo también le voy a comentar algo, pues. Yo me siento bastante feliz también. Pues, porque nada más y nada menos que yo también voy a decir. ¿Qué? ¿Cómo? 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 Por allí va, no, pues, allí. ¿Tiene encargada alguna? No, no, no. Todavía no, chamato. No, pues, todavía no. No, todavía no. No, pero quiero rehacer, pues, mi familia también. Yo, pues, ya. ¿Cuántas para tener más? Seis o siete, pues. Como que ya no iba a dejar el tren, ¿no? Entonces... Oh, pues, no, pues, no haciendo bromear. Ay, no. Si es lindito. Bueno, pues, entonces yo los dejo, pues, para que ustedes se sigan allí, como quien dice. Encaramelando. Encaramelando, pues. Y esa felicidad que ustedes tienen, pues. Ah, chéle para el mexicano. Oh, dale, pues, güey. Ah, poquicia, güey. ¿Dónde está mi velula? ¿Qué? ¿Niña o niña? No sabes. De qué vida hay. Vamos a comprar las cosas ya para el niño, pues. Aquí ando listo ahorita, pues. Ay, no. Ay, espere el... ¿Cómo va a pensar en esto todavía? No estoy ni segura, pues. Ve, guarde ese. Vamos a descansar. Imagina, pues, ¿cómo se pone hoy? Qué felices. ¿Cuándo va mi niña? Aquí va mi velula. Juan está contento. Eh, bueno, entre contento está triste. Contente y triste. ¿Por qué? Adel. Adel y Adel. Adel y Adel. Adel y Adel. Adel y Adel. Hola, hombre Renocito. ¿Qué pasó, Pumaclovio? Sí, es que trae por aquí, pues. Me hace que te han bajado a tomar un tulijazo de agua. Ay, chame una copada. Está bien, me llega. ¿Cómo está, Pumaclovio? Pues, por ahí, pues. Dándome a mi papeadita, por ahí. Un poco feliz, va, porque. Feliz. Pues, por ahí, pues. Alapuchica. Y eso, ¿cómo es entonces? No, pues. Feliz. Me siento contento, pues, porque. Ya casi, casi me acompaño. Ah. Pues sí, ¿cómo crees? No. Bueno, pues. Y, este. Bueno. Juzgando por lo que vive, pues, creo saber con quién, va. Pero no estaría mal preguntar también, va. No, pues. Tú sabes, va uno, ahí de repente se encuentra con alguien y ya se van conociendo. Estoy. Bueno, pues allí, bueno. Las cosas así pasan. ¿Y con quién? Nada más y nada menos que con carito. Yo tengo una sospecha, va. Yo tengo una sospecha, va. Con carito. ¿Qué te parece, güey? Un chulado de morra. Ah, sí, sí. Ah, qué, mamacita. Sí, haceme nota la alegría que le estoy demostrándome, cabrón. Ah, pues, Renercito. ¿Y qué le pasa, pues? Es que mire. ¿Y qué? No, pues. Algún problemita, pues. Cuénteme, pues. Cuénteme, pues. Yo, yo estoy feliz, va. Yo estoy feliz para aquí, güey. Yo, Renercito. Ya, ya. Usted ya está viejo, mexicano. No, pues, Renercito. Oye, pues, Maclovio. Mire, Maclovio. Usted ya está viejo. Yo ya tengo mis añitos. Pero hablando de hombre a hombre, yo a esa mujer no se la recomiendo. No, pues, güey. ¿Y por qué, güey? No se la recomiendo. Qué carito está viejo. ¿Qué le pasa? Mire, en primer lugar. Dígame, pues. ¿Se fijó cómo se puso cuando se vio lo del dinero allá, va? No, pues. ¿Se fijó, güey? Eso sí, yo me dije. Me dije claramente, Renercito, qué. Mire, fue quitándole yo el pisto. Ay, ay. No se puso, eh. Como que la carito le avienta a las civilitas, pues. Yo me la tuve captando así, va. No te lo recomiendo. Pero yo digo que ahí estoy con todo. Mire, mire, compadre. La plata, por favor. Se rompa. Oh, pues. Eso mero, carnal. Eso mero. Yo el consejo ya. Yo por qué no lo quiero ver acá. Ah, pero ya, Renercito. Pero yo ya estoy decidido que el carito va a ser mía. Y se va, pues. Y se va, y se va. Ah, pues vamos a ver allí. No, 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 no. Espérame. No me confundan. Porque hoy va a ser mía. Ya no le queda, ya. Bueno, yo me voy. Ah, pues Renercito, está bien. Como le digo, le agradezco. Pues ahí lo conseguí. No veo a Juan ahí donde estaba ahí. Pero la verdad, yo no me he encontrado ya con Juan. Pero fíjate que voy a regresar. Pues la verdad, pues, no. Yo no lo vi. Ah, pues. Ah, pues. Ah, pues. Ah, ya chingado, güey. Estamos. Ahí lo guacharemos. Sí, no le puedes. No, pues. Ah, pues. Este Renercito, pues. Como que me está aquí. Que se la está ayudando. La verdad. Lo estás diciendo, me está. Ah, pues. Renercito. Yo, si a lo que me atengo, pues. Esa mamazota está como de chuparse los dedos. Y como así. Hola. Hola, cariño. Yo pensé que le iba a venir. No, pues. No, pues. Como que corazón. Si yo aquí le dije que le iba a esperar. Pues. Y como yo. Como yo. Pues. Le va a fallar. No, pues. Mire, cariño. Yo le tengo una propuesta. Y a usted. Muy bonita. Dígame. Pues. La verdad. Fíjate que yo. Tengo nueva idea. Pues. O sea. Que. La verdad. Como que aquí ya no mucho me gusta. Es decir. Un lugarcito. Si usted se merece algo mejor. Hombre. Si. Que. Yo me la pienso llevar. Pues. Para. Para un lugar bonito. Pues. Donde usted se sienta como una princesa. Pues. Una mansión. Pues. Que se sienta. Usted felizmente. Allí. Pues. Adornada. Allí. Con un montón de cosas. Bien amueblada. Y así. Que. No me parece. Honestamente no. Bueno. Pues. Entonces. Agarre sus fracitos. Pues. Y vámonos. Pero entonces. Es así. Deja eso ahí. Si usted lo compra más cosas. Claro. Venga. No. No vale la pena. Venga. Si. Pues. Para. 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 Para.